Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, se acaba de lograr un nuevo código de Free Fire el cual lo van a poder canjear en esta página reward.ff.garena.com que se los estaré dejando en la descripción de este video y en un comentario fijado en el cual vamos a tener que seleccionar una de estas opciones que esté enlazada a su cuenta de Free Fire, en este caso mi cuenta de Free Fire está enlazada con mi cuenta de Facebook, vamos a abrir rápidamente por aquí. Como pueden visualizar yo ya tengo lo que sería mi cuenta de Facebook totalmente abierta en el cual podemos visualizar lo que sería mi nombre con el cual estoy registrado dentro del juego, como lo pueden visualizar por ahí. Una vez que ustedes puedan visualizar lo que sería el nombre de su cuenta de Free Fire, van a colocar lo que sería el siguiente código que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. Van a colocar este código, una vez que colocan el código le vamos a dar en confirmar y automáticamente nos estaría saliendo lo que sería este mensaje en el cual nos dice Congratulations, el cual nos quiere decir que ya pudiste canjear lo que sería el código. Que por cierto nos dice que la recompensa estaría llegando dentro de las 24 horas y no me estoy equivocando así que sean pacientes. Igual manera mencionarles que si no les llega lo que sería la recompensa pues lamentablemente eso ya no dependería de mí ya que yo cumplo con mostrarle lo que sería el código global. Y menciono esto ya que en muchas ocasiones muchos de ustedes me han estado comentando de que algunos códigos los pueden canjear pero lamentablemente no les llegan las recompensas. Y si amigos lamentablemente eso ya no depende de mi, depende de Garena Free Fire así que espero que puedan tener suerte y puedan recibir lo que serían las recompensas de este nuevo código. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.